El Temo sí va por la grande. Que soy una persona trabajadora, que me apoye y que voy a luchar por ellos hasta el final. Bueno, una de mis metas sería ser presidente de la República y calmar todas aquellas necesidades que tiene el pueblo. Que si estamos juntos, que nadie nos va a parar. Y vamos a tener un gran líder, te felicito. ¡Fueron los políticos, los corruptos! Pero siempre hay un pero. El tema del estatuto y el reglamento o el código de ética son muy claros. El fútbol no se puede usar para cuestiones religiosas ni políticas. Yo creo que pierden un buen jugador y ganan un mal político. A Temo le vale la federación. Él no va a pelear con la federación, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, siempre busca algo. No va a pelear con él. Yo soy el presidente municipal de Corrabaca y tengo un contrato con Puebla. Y después terminando, allá me voy de lleno para allá. Desgraciado, ladrón, méndigo, corrupto, vendepatrias. Matosas ve muy viejo al Cuau. El tiempo pasa indefectiblemente para todos. Y va dejando sus marcas en el cuerpo de todos aquellos quienes jugamos al fútbol o en la vida mismo. El Tuca reventó a sus jugadores. Como aquel jugador, ¿no? De que a la hora que gana, pues abre Twitter, abre FaceTime, Facebook, Facebook, quien sabe qué, Facebook, todos los Facebook y todas las comunicaciones del mundo. Porque ganó. Por eso yo no tengo FaceTime, ni Facebook, ni Face esto, ni Face nada. No tengo ni madres. Punto. Ven para acá para una selfie gatuna. Ni siquiera es real. Mi gatito. Si alguien me quiere decir algo, búsqueme y dígame de frente. Porque está poniendo la carita de contento. Y después perdí, ching, ¿dónde está la carita? Aparece la mía, ¿verdad? Méndiga cara de perro rabioso que no tiene chiste. Y Matosas trae muchas ganas. Yo no tengo miedo, me preparé bien, trabajé bien, estoy al 100. Hoy es mi día. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está. A Mione le hizo berrincha a Cardoso. Yo sabe perfectamente que cuando el jugador comete un acto de indisciplina, será separado del plantel. Aquí nosotros no jugamos. La disciplina y el trabajo no se negocian con nadie. Mi mamá me tiene castigado, aquí en mi cuarto, me dejaron encerrado. Salvador González, el último pitazo.